¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy estamos en una nueva rutina de abdominales para conseguir por fin tener los abdominales marcados. La rutina de hoy va a ser bastante intensita porque son 15 ejercicios. Cada ejercicio lo vamos a trabajar por 30 segundos y solo tenemos 10 segundos de descanso entre uno y otro, que básicamente vamos a aprovechar para cambiar la posición e ir rápido de un ejercicio a otro. Aquí te voy a dar una pequeña recomendación. Creo que va a ser mejor que veas el vídeo primero, que chequees cómo son los ejercicios y que luego vuelvas atrás a hacer la rutina conmigo. No necesitas nada de material, simplemente un sitio cómodo donde colocarnos, ponte ropa deportiva y vamos a por ello. Un nuevo suscriptor. Como es verdad. Muchas gracias. Primero ejercicio. Nos tumbamos boca abajo, colocamos manos al lateral, piernas sobre el abdomen ya activado y el primer ejercicio consiste en elevar la cadera. Vamos a por ello. Arriba, subimos, mantén siempre fuerte el abdomen y no tires del lumbar. Que la dinámica salga siempre de tu zona central. Ayúdate de las manos para generar fuerza y extiende todo lo que puedas el glúteo arriba. Recuerda que las rodillas se quedan sobre el abdomen. Uno más. Cambio. Ponemos rápido. Posición de tabla, codos y en este ejercicio rodillas a los codos. Vamos a por ello. Izquierda. Derecha. Importante. Cadera. Abajo. Abdomen apretado. Y el movimiento muy controlado. Eso es. Mantén los glúteos en constante tensión. Tienes que ser un bloque. Venga va, un par más. Derecha. Y atrás. Cambio. Vuelta. Boca abajo. Misma posición que antes. Pero ahora, hacemos recorrido de elevar y bajar. Vamos a por ello. Igual que antes, no hagas un movimiento muy rápido. Mantén tu abdomen apretado y sube con él las piernas. No quiero que esto sea un tirón aquí arriba. Baja despacio. Controla fuerte. Sube arriba. Apretamos. Y arriba. Uno más. Sube. Vuelve. Y abajo. Cambia. Sentamos. Talones apoyados. Manos conectadas. Izquierda y derecha. A por ello. Gira tu abdomen. Lento. Eso sí. En constante tensión y abdomen apretado. Las piernas relajadas. De hecho, que estén apoyadas. Y céntrate solo en tus abdominales. Gira derecha e izquierda. Venga va. Perfecto. Vuelve abajo. Volvemos a trabajar tumbados. Pero ahora elevamos piernas y mantenemos posición. Apreta abdomen y aguanta. El ejercicio ahora no tiene movimiento. Simplemente nos centramos en apretar nuestro abdomen. Si te cuesta mucho, bajas una pierna y mantienes la otra arriba. Ángulo que no esté en las piernas ni muy cerca del suelo ni muy arriba. Más o menos un poquito en diagonal. Vale. Abajo. Mantenemos. Aguanta ahora posición. Y al contrario. Elevamos solo hombros. Arriba. Y abajo. Vamos a por ello. Sube. Despega 2. Vuelve abajo. Aprieta abdomen arriba. Y abajo. Siente. Cómo cierras la zona abdominal. Y recuperas controlando el movimiento. Dale tensión. Si simplemente mueves el tronco por inercia, no vas a trabajar los abdominales. Es muy importante que haya tensión constante. Vale. Quédate igual. Posición. Estiramos piernas de nuevo. Pero ahora en vez de mantenerlas, las mantengo. Y hacemos ligeras tijeras. Arriba y abajo. De modo que ahora trabajamos a modo isométrico y en movimiento. No te preocupes porque la rodilla vaya o no estirada. Aquí el trabajo recae en el abdominal. No me importa que la pierna esté perfectamente estirada. Céntrate bien. Adomen fuerte y apretado. Venga, va. Últimos segundos. Vale. Cambia. Vamos de lateral. Nos ponemos aquí en posición. Sobre un lado. Y arriba. Gira a subir el codo. Aprovecha este brazo para ganar estabilidad. Sube. Y cierra el abdomen. Venga, un 10. Vamos arriba. Fuerte. Apretamos. Aprovecha el codo para ganar inercia al lateral. Venga, va. Una más. Perfecto. Cambia. Rápido. Lado izquierdo. Posición. Mano al frente. Nos colocamos sobre el lateral. Rodilla arriba. Y a por ello. Gira bien. Siente cómo cierras el abdomen. Cómo está completamente en tensión. Y a por los 30 segundos. Mantén siempre un poquito la tensión arriba durante uno o dos segundos antes de volver abajo. Venga, va. Sube. Una más. Vale, cambio. Rápido. Nos sentamos. Y en esta posición elevas todo tu cuerpo y aguantas solo en glúteos. Aguantas posición. Y aquí intentas no caer demasiado atrás ni llegar a apoyar talones. Te quedas arriba. Intenta mantener el equilibrio, que es lo más complicado de este ejercicio. Y el abdomen apretado. No te quedes demasiado estirado. Venga. Buen trabajo isométrico. Que el abdomen vaya generando cada vez más tensión. Últimos segundos. Cambio. Continuamos el trabajo isométrico, pero ahora en tabla y solo en dos apoyos. De modo que manos, brazo arriba, pierna arriba y aguanta. Y las zapatillas no vienen mal. Fuerte posición. Joder. No me ha dado mal la pierna ya. Cambiamos. Cambiamos. Madre. Vamos a por ello. Arriba. Venga va. Mantén todo lo que puedas. Tienes que apoyar apoyas. Si no intentas hacer la larga. Venga vamos. Cinco segundos. Vamos que no apoyamos. Te parece más sencillo de lo que realmente es. Ya veréis como lo vais a sufrir. Por eso se puede al final de la rutina. Vamos con patadas. Ya ranas. Intentamos que sean sin manos. Recoges y estiras. Recoges y vuelves a estirar. Al pecho. Y al frente. Venga va. Quince segundos. Vamos a tope. Venga última rpes. Una más. Estira. Vuelve. Guay. Aguanta posición. Últimos dos ejercicios. Vamos abajo. Vamos con crunch. Pero. Subes. Y mantienes. Aguanta posición. Esto es lo que he encontrado. Muy bien ha sido Siri. Aprovecha ahora que Siri te lo ha dicho. Y suscríbete por aquí abajo. Pero no apoyes los hombros. Fuerte ahí. Abdomen activado. Nota la tensión. Como se va cargando poco a poco. Vale. Y vuelta. Arriba. Último ejercicio. Vamos con giros. Muy rapiditos ahora. Es el final. Va. Ahora sí. Intenta que los talones. Estén elevados. Y gira. Derecha. Izquierda. Venga va. Último segundo de la rutina. Agamos fuertes. Céntrate en tus abdominales. Perfecto. 10 minutos completados. Súper intensos. Casi sin descanso. Hemos tocado todas las partes de nuestro abdomen. Con esto tendrías un trabajo súper completo de abdominales. Pero si lo quieres combinar con otra rutina te dejo en la descripción un vídeo top para entrenar tus abdominales y que es ideal para compaginarlos con estos. Ahora sí no te olvides de suscribirte por la canal que te va a aparecer por aquí o ver este otro vídeo que seguro que te va a molar un montón. Y dale a like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy estamos en una nueva rutina en el canal. Pero la de hoy va a ser express. Va a ser en solo 5 minutos. Bastante intensa para tus abdominales. Espera que ya tengo que subir el story. Sígueme en Instagram. Uy, que esto está grabando. Ya, ya, que subo el story y tiro. Ya que lo he grabado, ya lo subo. Que no he subido nada hoy. Eso sí, para hoy necesitas algo de peso. En este caso yo he escogido una mancuerna tampoco muy cargada. En esta apenas llevamos 6 kilitos. Pero que ya van a ser más que suficientes para darle una buena intensidad. Si no tienes una mancuerna a mano ya sabes que puedes utilizar pues una botella de agua de 1 o 2 litros. Una garrafa de 5 si ya te ves un poco pro. Y si no, pues una mochila llena de libros, por ejemplo. O cualquier objeto que puedas coger y que le dé un poquito de peso al ejercicio. La rutina va a consistir en 7 ejercicios totalmente diferentes. Vamos a trabajar cada uno de ellos por 30 segundos. O sea que está bastante guay. Y vas a descansar poquito, solo 20 segundos. Básicamente para cambiar de ejercicio. Para que me dé tiempo a explicártelo y para que recuperes un poco. Así que ahora sí, ponte cómodo. Coge un sitio que no te va a hacer falta mucho más que esto. Y vamos a por ello. El que ha metido el gol de Shakhtar se llama Fernando. Ah, y como consejo final. Esta rutina es ideal para hacerla muy cañera y hacer varias vueltas. O para combinarla con otras que tengo en el canal. Que te dejo en la descripción. O por aquí arriba directamente para que las puedas dejar abiertas. Y hacerlas después de esta. Pero ya te digo. Combina una de cardio de fuerza a esta rutina. Y te va a ir genial. Primer ejercicio. Cogemos la mancuerna. O el peso que estéis utilizando. Suscríbete. Y hagas. Hostia, me ha salido del alma. No lo tenía pensado, eh. Primer ejercicio. Cogemos la mancuerna o el peso que vayáis a utilizar. Elevamos piernas. Y con la mancuerna sujeta se trata de acercarla a las punteras elevando los hombros. Así que. Posición. Piernas estiradas arriba. Mancuerna. Y arriba. Intenta aguantar un segundo con los hombros elevados. Venga. Estiramos. La clave es que los brazos vayan estirados para que el abdomen tenga que trabajar más estabilizando el cuerpo. Arriba. Cierra bien tu abdomen. Siente como lo doblas y vuelves abajo. Vale. Cambio. Suelta. Suelta un poquito el abdomen si quieres dándote pequeños golpes. Vamos ahora con elevación sobre la mancuerna, ¿vale? Colocamos la mancuerna al frente nuestra. Pies a un lateral. Y en esta posición se trata de arriba ir cambiando de un lado a otro. Derecha e izquierda. Es decir, subes y bajas, ¿vale? Puedes tocar para descansar. Pero la clave es que vaya uno y otro. A la vez que subes, tratas de cerrar un poquito el cuerpo. Intenta no estar muy cerca ni tampoco demasiado tumbado, ¿vale? En una posición cómoda para ir izquierda y derecha. Venga, va. ¡Wow! Vale, soltamos, como te he dicho, entre cada descanso, aunque es pequeñito, te puedes dar ligeros golpes y puedes ir soltando. Ahora, en la siguiente posición, nos ponemos en tabla sobre manos y aquí cambiamos mancuerna de un lado a otro. Venga, va. Venga, izquierda, derecha, la mancuerna la levanto y la traslado. No se trata de arrastrarla, ¿vale? Sino de cambiarla. Elevo, mantengo fuerte y cambio de un lado a otro. Esta en concreto suena bastante porque es de discos. Venga, va. Comentario totalmente relevante en la rutina. ¡Vale! Soltamos un poco, descansamos, giramos y gira un poquito la cadera porque vamos a hacer ahora giro russo. Para ello, nos colocamos sentados, agarramos mancuerna así, izquierda y derecha. Si le quieres dar más intensidad, elevamos piernas e izquierda y derecha. Gira bien, lleva la gran cuerna de un lado a otro y recuerda, si no puedes, apoyas, giras bien y apretamos el abdomen. Va, arriba, recuerda que es express, hay que darle buena intensidad, izquierda y derecha. Suelta, aprovecha ahora este pequeño descanso para suscribirte. Ya has descansado bastante, suscríbete por aquí abajo y deja un buen like si quieres más rutinas de abdominales como esta. Cambiamos, pero aquí vamos a las piernas elevadas, ahora elevamos piernas y empujamos arriba. En esta posición, las piernas no tocan el suelo y hacemos un ligero press de hombro. Tienes dos opciones, hacerlo fácil, con pies al frente o con uno elevado. Incluso tienes una siguiente opción que sería cruzando para mayor estabilidad. Venga, arriba. Buen empuje. Últimos dos ejercicios. Vamos a por ello. Volvemos a posición de tabla. Pero ahora, en vez de hacer izquierda y derecha, mancuerna hacia atrás y hacia adelante. Vamos. Atrás y hacia adelante. Recuerda que hay que levantarla y transportarla. No vale arrastrar. Si no levanto y cambio. A la frente puedes cambiar el ritmo y el rumbo volviendo doble con la misma mano para cambiar el sentido. Último ejercicio. Aprovecho para decirte que haces un buen comentario si quieres más rutinas de abdominales con mancuerna, con peso extra, lo que tengas tú por casa. Nos colocamos en posición para hacer un crunch. Mancuerna al pecho, cruza brazos y hombros arriba. Abajo. Empuja y eleva solo los hombros. Pero lo importante es que te mantengas arriba esos dos segundos para mayor intensidad. Arriba. Sujeta bien mancuerna. Que no te ruede por el cuerpo. Y apretamos. Venga, va. Uno más, hazlo largo. Aguanta. Vale. Vale, perfecto. Buen trabajo. Cinco minutos súper intensos de abdominales. Pero como te he dicho al principio, lo ideal es que esta rutina express pues hagas al menos dos o tres vueltas para mucha más intensidad. Pero también puedes combinarla haciendo antes una rutina de cardio o una rutina de fuerza y dejando esta para el final. Entonces ahí vas a tener un trabajo súper súper bueno. Si no sabes qué rutinas hacer, te las he dejado en la descripción. Tienes un montón para elegir en el canal. Si todavía no me conoces, suscríbete por la cara de aquí. Porque vas a encontrar un montón de contenido que te va a molar un montón. Rutinas chulas. Vídeos explicativos. En fin, un montón que te animo a que descubras. Y si no, pues en este mismo vídeo que vas a ver aquí. Si no lo has visto, pues oye, échale un vistazo que seguro que te va a gustar un montón. Ahora sí, nos vemos en la próxima rutina.